Ya estoy cansado de sufrir por las mujeres Y al corazón despecho más, no quiero dar A ver si así se me quita la calentura He decidido que me lo voy a arrancar Enamorados, muy rico la pasamos Y es muy bonito lo que se alcanza a sentir Pero a lo bien eso al final sale muy caro Y la platica está dura pa' conseguir Cuando uno está en los gloriosos pasa bueno Y dos minutos te hacen la vida feliz Pero sufrir más desengaños yo no quiero Por eso hoy mismo me lo arranco de raíz De pequeñito me lo consentí yo mismo Después las novias me lo trataron muy bien Nunca faltó la que le hiciera cariñitos Y también hubo la que me lo hizo caer Enamorados, muy rico la pasamos Y es muy bonito lo que se alcanza a sentir Pero a lo bien eso al final sale muy caro Y la platica está dura pa' conseguir Cuando uno está en los gloriosos pasa bueno Y dos minutos te hacen la vida feliz Pero sufrir más desengaños yo no quiero Por eso hoy mismo me lo arranco de raíz No aproveché cuando bien me funcionaba Y en buenas manos poderlo asegurar Yo con cualquiera mi corazón desgastaba Por eso ahora me lo voy a arrancar Enamorados, muy rico la pasamos Y es muy bonito lo que se alcanza a sentir Pero a lo bien eso al final sale muy caro Y la platica está dura pa' conseguir Cuando uno está en los gloriosos pasa bueno Y dos minutos te hacen la vida feliz Pero sufrir más desengaños yo no quiero Por eso hoy mismo me lo arranco de raíz